hola amigos bienvenidos a mi canal alking gaming hoy le vamos a estar presentando información sobre la nueva expansión el estratega de warmind y bueno pues como pueden ver aquí hay un poco pues de gameplay sobre pues cómo va a ser el nuevo modo de juego escalación protocol y bueno pues así pues podrán ver si le va a gustar lo que veáis yo pues solamente pues quisiera hablar solamente después de este evento pero van a venir muchas cosas en esta expansión van a venir este cambios a los estóticos va a venir nuevas armas nueva armadura este va a venir una nueva incul de incursión se va a llamar espira de las estrellas los hay pues como pueden ver pues van a ser los nuevos antagonistas en esta historia son bueno diferentes estéticas pero siguen siendo los hives y bueno pues algo que me interesa mucho es que la guardiana anna bray de la familia creo que es la hija de club is break ella va a estar rezando en esta historia en esta expansión pues se trata sobre la familia de ella su pasado y que pues qué es lo que entonces va a suceder pues de eso entonces se trata pues más o menos la historia y va a estar dando lugar en marte en la parte helada de marte y pues como ven pues va a salir la expansión en mayo 8 si no me equivoco en el sitio de puerto rico pues creo que aproximadamente como a las 1 de la tarde es que ya pues ya podrá estar descargada supongo que quizá a las 11 de la tarde depende de donde vivas en méxico que supongo creo que si no me equivoco en méxico será a las 11 de la tarde que saldrá pero ya a las 1 pues yo creo que todo el mundo podrá jugarla después de las 1 de la tarde y bueno pues vienen varios mapas de pvp como poderes ver vienen varios mapas y algo que pues me interesa mucho es que van a ser varios cambios a los exóticos la vigilante va a ser automática la con su masterwork la crimson el jankano escarlata le va a incrementar el rango cuando tenga su obra maestra la como puedes ver la gran habitacional ahora pues le van a hacer varias mejoras no sé bien cuál es su obra maestra pero si las mejoras que le van a hacer como ves pues la explosión ahora es aún más grande y pues va a ser muy buena para pvp porque entonces la tercera bala ahora la segunda bala va a hacer más daño entonces va a ser más fácil para los enemigos y algo que pues me gusta mucho también son los crucible rams que van a venir eso me interesa mucho cómo va a ser la mecánica de eso tanto para competitivo como para quiz play va a haber diferente categoría de rangos y también una nueva alma para competitivo que después de eso entonces hablaría yo entonces en otro vídeo como dije pues solamente quisiera hablar más sobre este evento y pues lo que va a traer la expansión y bueno pues esa es una especie de lanza que pues vas a poder estar usando en el nuevo modo de juego se llama valkyria y bueno ese es una choco ese chongo aunque este aunque no lo creas es muy buena tiene un perk que cuando le das un melee a un boss a un enemigo incrementa red o falle y el daño y creo que la estabilidad también incrementa varios de los stats que tiene así que yo sé que mucha gente le va a sacar ventaja en pv esta arma exclusivamente será buena para pvp podrán usarla también para pvp porque creo que es full auto pero en pv va a ser una bestia y bueno este evento consiste de rondas son diferentes rondas primera ronda segunda ronda y son seis rondas y si no me equivoco son seis en la quinta ronda va a aparecer un boss y en la quinta va a aparecer un boss semanal o sea que significa que el boss que va a aparecer en la sexta ronda o sea la última va a ser exclusivo de esa semana y luego la otra semana ponen otro boss pero por lo menos el de la quinta si no me equivoco te va a poder soltar armadura o almas y el último es que te va a soltar madura yo creo y también te puede soltar una arma qué pasa que pues las armas el quinto te puede soltar la alma semanal y él y el sexto te puede soltar armadura semanal qué pasa que el último también te puede soltar una arma aleatoria y después también te puede soltar armadura el quinto pues yo creo que solamente suelta armas la alma que esté esta semana por ejemplo la show que sea la alma que esté esa semana pues y la armadura solamente la podrás conseguir una vez por el personaje por lo menos pues si tienes el honte pues consigue la alma de honte solamente hacer una pieza una pieza por persona no podrás conseguir las todas ahí ser el mismo lanzar la misma semana que salga solamente pues una por persona de otra cosa que también jereza son la nueva rueda de emotes que yo sé que pues mucha gente quizá estaban pidiendo es la comunidad pues aquí lo tienen pues regresa de nuevo bueno jereza no que regresa por primera vez lo que pasa que pues entonces pues otra cosa también que me gustaría explicar es que este dlc aparte de que vienen nuevos mapas también va a tirar las partidas privadas así que mucha gente ya sé que pues le gusta hacer torneos y todo eso las partidas privadas van a regresar y bueno pues los mapas nuevos podrás jugarlo en la quick play aunque no tengas una expansión si no me equivoco pero si quieres jugarlo en las partidas privadas no va a pasar y yo creo que pues no te podrá dejarlo si tengas que tener la expansión y bueno pues como bien pues vienen varias armas ahora mismo entonces yo no me equivoco con un alto rifle se ve muy bien y bueno pues yo por lo menos en lo personal estoy muy emocionado sobre todo por los con los exóticos para mí las mejoras a los exóticos que le van a hacer yo pienso que tienen que tienen ya que pues que se sientan como exóticos o sea por lo menos la shock gun la el tractor canon le van a hacer una mejora que me gusta mucho porque ahora se puede convertir en una arma supresora o sea que si le disparas a un enemigo puede servir como como el tether como la flecha del hunter por 7 8 segundos de hacer el enemigo en críticos o puedes todo el daño que sea cuando le desco la shock gun y luego le das con otra arma pues va a ser daño crítico eso que puede también este inclusivo puede servir como para tumbar los super si le das a alguien con con esa arma o la shock gun le puedes supresar el super y si la usas en pv pues prácticamente pues le puedes hacer por 7 segundos daño crítico al enemigo eso va a ser muy bueno imagínase esa combinación con diferentes super que tú hagas esa shock gun y ahí todo el mundo pues haga el super y bueno pues va a ser una muy buena combinación incluso para el raid bueno pues yo sé que mucha gente pues le va a sacar provecho a esa alma pues en muchas cosas así que bueno pues que me parece a mí este próximo dlc creen que le dará vida a destiny en mi opinión bueno jugadores que ya hayan dejado dejado de jugar este juego no sé si vuelvan tal vez si comparo ver si son paso algo la expansión pues quizás pues digo bueno pues si compre si son papas déjame ver que entonces trae lo nuevo pero no sé si es el update específicamente que haga que jugadores que dejaron de jugar este juego vuelva más bien puede que alguno que otro vuelva pero no no va a ser quizá la gran mayoría yo diría que el update que sí puede hacer que vuelva gran la base de jugadores de destino y es el próximo de que va a ser en septiembre bueno de grande quiero decir ese yo creo que sí porque ahí entonces van a ver va a hacer este cambio a los slots de las armas y van a traer este almas aleatorias van a traer esa van a hacer este los perros random van a traer eso y yo creo que eso sí puede servir este para que muchos jugadores entonces pues le echen un vistazo a destino y en mi caso pues yo seguiré pues informándoles de cualquier cosa cualquier novedad que venga de destiny y bueno pues espero que el vídeo le haya servido este un poco la pues si querían saber sobre destiny pues nos vemos en el próximo vídeo amigos paz 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 paz